...que convergen a Saltillo, específicamente al tramo Los Chorros. Hay noticias de última hora. Ahí se encuentra nuestro compañero Augusto Rodríguez. Adelante, Augusto. ¿Qué está pasando ahí? Muy buenos días, Chuchu, y te saludo a ti y a toda nuestra teleaudiencia. Desde la carretera 57, específicamente desde el tramo de Los Chorros, donde nuevamente se registra un accidente en el que lamentablemente una persona perdió la vida. Este percance ocurrió en el kilómetro 232 y fue protagonizado por una camioneta Ford F-150, color blanca, la cual transitaba con dirección de sur a norte. Hasta el momento, de acuerdo con las primeras investigaciones, en esta pick-up viajaban dos hombres. Presuntamente, el conductor se habría quedado dormido al volante, ya que aseguró que regresaban desde una fiesta en el ejido Puerto México. Sin embargo, al encontrarse cansado, terminó perdiendo el control del volante, lo que provocó que la camioneta saliera del camino y se estrellara contra la barrera metálica de contención, la cual la atravesó por completo y, desafortunadamente, dejó sin vida al copiloto. Hasta el momento, nos refieren que se trata de un hombre de aproximadamente 45 años de edad, quien lamentablemente perdió la vida tras este accidente. En tanto, el conductor sufrió diversas lesiones y tuvo que ser llevado por paramédicos de caminos y fuentes federales a la clínica 2 del INSS en estado de salud estable hasta el momento. Este accidente mantiene cerrado uno de los carriles con dirección de norte a sur, por lo que elementos de la Guardia Nacional están llevando a cabo las maniobras de abanderamiento mientras esperan el arribo del personal de la Fiscalía del Estado para que se lleven a cabo los debidos peritajes y se proceda con la extracción del cuerpo de la víctima, así como su traslado a las instalaciones del Servicio Médico Forense. Y es el reporte de esta mañana. Impresionantes las imágenes de cómo quedó esta camioneta. Lamentablemente, hay una persona sin vida. Gracias, Augusto, por tu reporte. Muy completo, muy preciso y muy oportuno. Noticias de última hora, dos personas que amanecían después de una fiesta. Miren nada más cómo terminó este vehículo y cómo terminó la vida de uno de ellos. Gracias, Augusto. Buenos días. Muy buenos días.